Música Quiero ver las estrellas en el cielo Y saber como las que hiciste Dios Y tratar de hacerte una Para dártela con todo mi amor Pero Dios eso no puedo Y entonces te voy a dar Con tu y tu y tu mi corazón Solo a ti Con toda mi alma te alabaré Con todo mi ser te adoraré Y el resto de mi vida Señor Música Quiero ver Las estrellas en el cielo Y saber Como las que hiciste Dios Y tratar de hacerte una Para dártela con todo mi amor Pero Dios eso no puedo Y entonces te voy a dar Con tu y tu y tu mi corazón Solo a ti Con toda mi alma te alabaré Con todo mi ser te adoraré Que el resto de mi vida Señor Señor Música Quiero ver Las estrellas en el cielo Y saber Como las que hiciste Dios Y tratar De hacerte una Para dártela con todo mi amor Pero Dios eso no puedo Y entonces te voy a dar Con tu y tu y tu mi corazón Solo a ti Con toda mi alma te alabaré Con todo mi ser te adoraré Y el resto de mi vida Señor Señor Música